¡Estamos enseguida! Eso es, tiene ganas de orinar, pero no sale la piche. Y eso pasa cuando hay cistitis. El problema, señora, es que muchas veces una mujer vive con la bacteria sin que dé síntomas. Y cuando se produce una disminución de las defensas, estas bacterias colonizan más de donde deberían estar. Y se hacen mucho más resistentes a los antibióticos. Las cistitis se deben tratar, curar y eliminar por completo. Y eso se realiza haciéndose un examen de orina para ver que ya se hayan eliminado todas las bacterias. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Otra preguntita. Y entre, señora, usted. Buenas tardes, doctor. Doctor, una pregunta. ¿Es verdad que cuando una persona come las pepas de tomate, le produce apendicitis? Señores, es una creencia. Mire, acá vamos a chocar con algunos colegas. Vamos a decirlo así. Si uno come pepas, puede darle apendicitis. Ya sea pepa de, vamos a decir, granadilla, tomate, ajonjolí, por ejemplo. Entonces, todo el mundo tendría apendicitis, pues, señora, la verdad, ¿no es cierto? Ahora, que puede ser una causa, eventualmente, que una pepita ocasione una obstrucción en el apéndice y eso desencadene una apendicitis, podría pasar. Pero, señora, no es lo habitual, no es lo frecuente, no es lo que suele pasar. Es una causa muy rara de apendicitis, ¿de acuerdo? Pero, si lo ponemos en podría, sí, sí podría pasar. Gracias. Muy amable. Hola. Otra preguntita, señora, ¿cómo está? Dígame usted. Muy buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuáles son los síntomas del prolapso? El prolapso es una caída del piso pélvico, un descenso del piso pélvico por falta de fijación de los órganos internos. Entonces, los órganos como que se vencen por el peso y salen más allá de la cuenta. Y esos son los síntomas. Primero, hay picazón, porque hay más humedad de la que debería haber. Segundo, escape de la orina o lo que también podría llamarse incontinencia urinaria. Inicialmente, es gradual y si esto no se corrige a tiempo, podría tener una incontinencia severa de que se le escape completamente la orina, produciendo problemas un poco más serios. Hay que tratar de diagnosticarlo lo antes posible, previniendo y acudiendo a un ginecólogo para que nos dé las medidas preventivas y poder evitar que se nos siga formando prolapso. ¿De acuerdo? Muy bien, muy amable. Gracias. Hola, ¿cómo le va? Bienvenida. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Por favor, ¿podría decirme si los dientes torcidos pueden causar problemas bucales? Esta interesante pregunta será resuelta por el doctor luego de la pausa. No se mueva de Doctor TV. Si no es si los dientes torcidos pueden causar problemas bucales. Sí, señor. Pueden causar problemas bucales. En primer lugar, no son solamente estéticos. Es lo que la gente se ordena los dientes para que se vean bonitos. Lo que sucede es que los dientes torcidos son mucho más difíciles de limpiar porque uno está superpuesto por otro. Entonces, la formación de caries en dientes chuecos es mucho más frecuente que en los dientes que están derechitos porque se pueden cepillar mejor. En cambio, cuando los dientes están montados uno sobre otro, la higiene no es la adecuada y normalmente las caries se alojan en esas zonas que son difíciles de limpiar. Por eso es que es tan importante tener los dientes derechitos. Muchas gracias. Otra preguntita, señora. ¿Cómo le va? Doctor Borda, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, por favor. ¿Toda infección en los pies en diabéticos termina en amputación? No, señora. Dios no lo quiera. La verdad que no es así. El problema sucede cuando este paciente diabético no ha sido tratado de su diabetes por toda su vida. ¿Entiende? Al final, el último paso en un paciente diabético no tratado es que se ha formado en su cuerpo lo que se llama microangiopatía diabética. Es decir, que los vasitos sanguíneos que llegan a los pies han perdido el calibre. Por lo tanto, la sangre no llega. Por lo tanto, no llegan ni los antibióticos ni el flujo sanguíneo que se necesita. Entonces, lo que sucede es que nosotros no queremos llegar a eso. La diabetes se tiene que tratar antes de que se presenten esos problemas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. Muy bien, amigos. Y nosotros, solamente con tres palabritas. Gracias. Vamos a acordarnos del programa del día de hoy. Hemos visto dolores mortales que uno no debe ignorar. Por ejemplo, si tenemos un dolor que nunca hemos tenido antes en el pecho, es motivo de preocuparse. Un dolor como un dolor de cabeza, que uno ya sabe cómo es y todo, no debería preocuparnos tanto. Pero ese dolor que a usted le llama la atención, que nunca se le ha presentado antes, y por su intensidad y gravedad, es una emergencia. Dolores mortales que no se deben ignorar. Hemos visto un caso muy especial el día de hoy de un niñito que se llama Abraham, que tiene una enfermedad muy difícil de manejar. Es una reacción alérgica extrema. Una respuesta exagerada de nuestro organismo contra los factores ambientales. Este niño, todo él, desde el pelo hasta la uña del pie, tiene dermatitis. Y lo peor es que no deja de picarle. Pero acá ha venido por ayuda. Se la estamos ofreciendo y tenemos los mejores especialistas que van a trabajar para Abraham. Un fuerte abrazo. Ya hemos visto la bondad de las uvas. Ojo, señora, parte importantísima de la nutrición que nos producen las uvas son las pepas y la cáscara. Ayudan a limpiar las arterias. Se considera la uva la fuente de la eterna juventud. Amigos, consuma uvas. Pero ojo, si es diabético, racione su cantidad. Ahora, quisiéramos aprovechar para agradecer al Club del Adulto Mayor de Santa Rosa de Mangomarca. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, amigos. Y no se olviden de comunicarse con nosotros a través de nuestra página web. www.doctortv.com.p Estamos ahí para ustedes. ¡Mil gracias! ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Chao, señas! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias, señora! ¡Muy amable! ¡Muchas gracias! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Chao! 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 ¡Chao!